Sí, porque luego... Oigan, ¿les gusta el mar? A mí sí, a mí me encanta. Que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta la playa, disfrutar, a mí me encanta totalmente. Pues les quiero decir que hoy es el Día Mundial del Mar. Vamos a esta información. Adelante. Día Mundial del Mar. Con el fin de promover el mayor cuidado de todos los mares en el mundo, el Consejo de Administración de la Organización Marítima Mundial estableció en 1978 que cada 17 de marzo se conmemore el Día Marítimo Mundial, más conocido como el Día Mundial del Mar. La fecha tiene como objetivo crear conciencia sobre la seguridad y prevenir la contaminación marina, la que prolifera en la actualidad más que nunca en la historia de la humanidad. Las estadísticas más recientes señalan que los desechos sólidos o basura marítima han incrementado en los océanos, haciendo que la vida de los peces y demás especies se vean sometidas a los riesgos por la alta contaminación. Cada año diversas organizaciones del mundo hacen énfasis en la necesidad de preservar la vida marítima, pues la contaminación ha afectado la supervivencia de las especies del océano. El Instituto de Investigación para el Desarrollo dio a conocer que 1.5 millones de aves, peces, ballenas y tortugas mueren al año por desechos plásticos y que esta situación podría agravarse. Bueno, regresamos.